Yo fui formando como mi criterio, porque como te decía, empecé de cero y no tenía conexiones con ninguna persona que me diga, no, está bien. Entonces fui formando mi criterio en base a los viajes y cuando ya me di cuenta, estaba ya con personas a mi lado, que también eran los profesionales que yo quería tener a mi lado. Me empezó a gustar porque ya no veía el tabú, porque el tabú que veía es una persona vaga, una persona que no quiere trabajar, una persona que no tiene ambición, no tiene metas. Como que si la gente que no fumara no es vaga, como que si la gente que no está en su trabajo y que toma café y que es doctor empresario tampoco es vaga. De hecho me encantaría esa estadística, pero bueno, eso es otro tema.